No abandone el barco, pues la orden es llegar al otro lado y usted llegará. No abandone el barco, pues su desierto servirá de testimonio para levantar a alguien de nuevo. Y va a resucitar los sueños de alguien de nuevo. Él va a restaurar los sueños de alguien de nuevo. No abandone el barco, pues la orden es llegar al otro lado y usted llegará. Usted no va a parar, usted no va a parar, usted no va a parar. Yo soy Jesús en Nazareno y di orden de calmar el mal. Usted no va a parar. No abandone el barco, pues la orden es llegar al otro lado y usted llegará. No abandone el barco, pues su desierto servirá de testimonio para levantar Y va a restaurar los sueños de alguien de nuevo. Él va a restaurar los sueños de alguien de nuevo. No abandone el barco, usted no va a restaurar los sueños de alguien de nuevo. No abandone el barco, pues la orden es llegar al otro lado y usted llegará. Usted no va a parar, usted no va a parar, usted no va a parar. No abandone el barco, pues la orden es llegar al otro lado y usted llegará. Usted no va a parar, usted no va a parar. Usted no va a parar. Yo soy Jesús en Nazareno y di orden de calmar el mal. Usted no va a parar. 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 CC por Antarctica Films Argentina